Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a otro directo Directo, video, ya estoy cansadísimo, ni siquiera almorzado, almorzado un poquito Pero si quiero montar un video lo más rápido posible Estamos con, bueno, la cara de cansancio Ha sido un día largo, con un directo largo de casi 6 horas Y quería tocar 3 temas importantes en este video Arrancando con lo que probablemente sea el video dividido en dos partes La primera, cajas casi gratis Esto en el pasado, como están viendo en pantalla Y muchas gracias por dejar un likeazo Por pulverizar este botón de like, unirse a la familia Compartir para que sigamos creciendo Que es lo más importante Esto el año pasado en una oportunidad No fue exactamente igual esa oferta Que están viendo en pantalla, que es una oferta por tiempo limitado Obviamente no es un bug Sino que en aquella oportunidad Vieron un pequeño evento en el que regalaron 10 de estas cajas Y de resto, bueno, simplemente estaba la promoción Tal cual la podemos ver aquí del lado izquierdo O sea, bueno, en aquella oportunidad Todos evidentemente aprovechamos de abrir las 10 cajas A algunas personas les salió el arma Y el resto de las personas que no han salido de esas 10 cajas el arma Simplemente recorrieron a comprar Yo compré, bueno, abrí las 10 primeras Luego compré 20 Me salió todo lo que hay en pantalla Menos el arma que es preciosísima Ahora están colocando cajas casi gratis Probablemente lo coloque en pantalla La palabra gratis entre comillas O por lo que casi gratis Porque, bueno, valen un CP Un solo CPcito ¿Cuántas podemos comprar? La verdad es que no tengo ni la menor idea Pero vamos a empezar aquí a darle Una por una No creo que pueda comprar demasiada Ay, me sale algo épico en la primera A la verga Ok, esto si no me lo esperaba Me salió algo épico en la primera caja Yo no tengo más hitos ¿No? Estoy mirando por aquí Ya no tengo más hitos Pero Me quedan tres cosas épicas Tres o cuatro cosas épicas Vamos de nuevo ¿Cuántas podré comprar? No tengo ni la menor idea Van tres Y ya Son solamente tres No Que cagada Bueno Tres cajitas solamente Pensé que me iba a dejar por lo menos una Diez ¿Qué dice aquí? Producto está agotado Intenta nuevamente cuando se actualice sus ¿Sus qué? Sus existencias O sea, ya Eso fue todo Gracias Activision por Tres cajas por tres EP Bueno, nada La verdad es que me esperaba un poquito más Me terminó saliendo el cuchillo En la primera caja ¿Será que tiene una probabilidad aumentada De que le salga algo épico? Para que la gente no se moleste Díganme en el apartado de los comentarios Que se compren las tres cajitas por tres EP Si le sale algo épico A alguno de ustedes A mí, en este caso Me da entonces Un puñal Y bueno Sigo entonces sin tener Una de las Acá Bueno, esta es que es demasiado precioso Tiene el mismo diseño Este es el mismo diseño Que tiene la BK57 Que también la tengo Que es preciosísima Ambientada en la temporada número 6 Del 2020 Imagínense Hace mucho tiempo Y es realmente una Delicia Bueno, no voy a abrir más cajas Evidentemente Lo dejo hasta acá Y ahora Quería tocar Otros temas importantes Que son relacionados a Un baneo Otra vez más Alguien famoso Termina siendo baneado Y en este caso El ya ultra conocido It's Mago Voy a dejar en pantalla Una imagen Para que vayan Y lo apoyen en su canal Es un jugador Competitivo A nivel mundial Quedó Subcampeón Con su equipo En la Championship Ahorita En el oeste Uno de los mejores jugadores No solamente de Latinoamérica Sino del mundo Y que evidentemente Viendo lo van a aprender Muchísimo con sus videos O sus directos Sea como sea Fue baneado Ayer fue baneado Eifer Hoy en la mañana Fue baneado It's Mago Y bueno Dos famosos Que terminan siendo baneados Por diferente cantidad O tiempo distinto Pero de formas Que ni ellos entienden Entonces Imagínense It's Mago Estaba en el quinto lugar Del top Al momento de ser baneado No me imagino Como estar ahorita Pero probablemente Lo deben haber sacado Ya del top Sea como sea El hecho es De que lo banearon Y él no sabe Ah aquí está Está ahorita en tercer lugar Ese baneo fue en la mañana Esto se está volviendo Un poquito más recurrente Vean acá que está En tercer lugar Es un pedazo De pro player Que juega De una manera Espectacular ¿Por qué? Están baneando A la gente De forma injustificada ¿Por qué? Está sucediendo esto Luego de dos años y medio De crear contenido Perdón De simplemente el juego En el crear contenido Y ver que pase Desde el inicio Es lo que quería decir Pero que todavía No se haya solucionado Y es algo tan antiguo Que debería ser ya Algo que solvente Activision O Tencent Studios De una vez por todas Porque la duda es ¿Qué pasa si no eres Alguien famoso? ¿Qué pasa si No eres alguien Que se pueda contactar Con Activision O que sea creador De contenido Sería un jugador Normal y corriente Porque él mismo Estaba diciendo De que él Al principio Hace dos años También lo había baneado Y esa cuenta La perdió Nunca la pudo recuperar Incluso había gastado Más de 400 dólares Y probablemente De mucha gente Que le pase lo mismo Pero bueno Me dirán en el apartado En los comentarios ¿Qué opinan? Y lo último Para complementar Este video Simplemente Algo que no había hecho Y no sé por qué Cuando estaba en casa De mis padres Lo dejé pasar Y nunca lo hice Es la caja afortunada Que bueno Yo la llamo La caja ruleta Hicimos cuatro giritos Y bueno Es una caja Que siempre llama la atención Y de alguna u otra manera Es un complemento perfecto Para cerrar este video Algo de apertura Y nos vemos en la próxima Jujizo montonazo Chao chao Ok listo A ver Sale algo morado Voy a hacer cuatro o cinco Creo que solamente Van a hacer cuatro En caso de que De casualidad Me salga El quinto giro Muy barato Pero no creo A ver Vamos con el primero La caja ruleta Así la llamo yo Va a hacer algo verde Obviamente Ok Arreglamos con algo verdecito ¿Cuál es la probabilidad Por cierto? Creo que la misma probabilidad Normal es de 100 ¿No? 0.30 El emote por abajo Casi tres Sí Ok El segundo vale 20 Son 30 en total A ver Dame algo morado Por favor No Uy Casi sale el emote Joder Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tercero vale 30 Serían ya 60 CP en total Game De una A ver Estar algo morado No Va a ser algo azul O verde Azul Uy Dios Que por lo menos No me dé el emote No joda Y ahora 50 CP Que serían en total 110 Un dólar y medio Esta arma No la vi muy bien ¿Qué tal? A la colección A menos está la animación Bueno Cuarto ¿Se lo ha comorado? Se lo ha comorado Bueno Si ven esto en YouTube Me emocioné Porque la gente Que apostó por algo morado Evidentemente Acaba de ganar La apuesta No es porque sea Algo muy increíble Evidentemente Bueno Me va a perdonar Pero no está tan feo Tampoco el paracaídas A ver Por 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 110 CP Que me gasté Es menos de Un dólar con 50 Sacar este paracaídas Oye No está tan feo O sea No es algo así como Que wow Que asqueroso Evidentemente Uno quiere el arma O el personaje ¿No? Pero Por 100 CP O 110 CP Si yo no tuviese El paracaídas Legendario Capaz lo utilizase Porque no está feo O sea Tiene una animación Llamativa Tiene una animación 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 Gracias.